Si tú hiciste un beat y se lo vendiste a un cantante, a un rapero, que vamos a decir 100 dólares, 200 dólares, lo que sea que tú vendas tus instrumentales y ese fue el dinero que tú recibiste y ya no recibes más nada, tú estás dejando dinero sobre la mesa, tú estás perdiendo dinero y si no quieres que te siga pasando, quédate en este episodio porque es para ti. Te voy a enseñar dónde tú tienes que registrarte y cómo tú puedes cobrar todo ese dinero. Así que vamos para la intro y comencemos con este episodio. Hola mi gente, Cribo a este lado y bienvenido a este episodio número 23 de Detrás del Productor donde aprenderás todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre este tema del dinero que tú puedes cobrar por la venta de tus instrumentales. Así que si tú estás vendiendo instrumentales, este episodio puede ser genial para ti porque puede ser que tú estés dejando dinero sobre la mesa y si tú todavía no has vendido tu primer instrumental yo quiero ayudarte. Es que tengo una guía completamente gratis para que tú puedas lograr tu primera venta. Gratis solamente tienes que entrar a sonidopro.com barra primera venta. Tú me dejas tu correo para yo enviarte esta guía y si tú sigues los pasos, son unos pasos súper sencillos pero si tú sigues esos pasos, tú vas a ver cómo en menos de 30 días tú podrías tener tu primera venta. sonidopro.com barra primera venta. Pero hablando ya sobre lo que vamos a hablar en este episodio, antes de entrar a esos detalles yo quiero explicarte algo y es la diferencia entre el master y el publishing. Y a mí me encanta explicar esto con una analogía. Vamos a decir que tú eres un arquitecto y tú como arquitecto diseñaste una casa, dibujaste una casa, tú tienes todo tu diseño y alguien viene y te dice, hey, yo quiero una casa. Y tú le dices, ok, mira, este diseño construye tu casa. En ese caso, tú estás teniendo el diseño que es tuyo, esta es tu propiedad. Esa persona construye su casa, la casa es suya, pero el diseño es tuyo. Este mismo diseño tú se lo puedes dar a otra persona para que construya su casa también. Ahora, la persona número uno que construyó su casa es dueña de esa casa, pero no del diseño. La persona número dos es dueño de esa casa también, pero no del diseño. Teniendo un poquito como un entendimiento de esto, podemos ver cómo se podría relacionar con la música. Si tú eres un compositor y tú escribes una canción, haces la música de esa canción, tú eres dueño de esa composición. Ahora, otra persona podría cantar esa canción que tú hiciste o la puedes cantar tú mismo. Si tú lo cantas tú mismo, tú eres dueño de todo. Pero si otra persona canta esa canción, entonces esa persona es dueña de la canción, de la grabación como tal. Entonces tú, en el caso de que tú escribas la canción, tú eres dueño de la composición, de la letra, de la melodía. Y esa persona o su disquera, si estás firmado con alguna disquera, es dueña de la canción, del archivo, de lo que se descarga la gente, de lo que escuche la gente, esa grabación. Ahora, tú como compositor podrías darle tu canción también a otra gente para que lo haga. O por ejemplo, una persona que hace un cover. Y tú vas a cobrar de la persona que grabó la canción por primera vez, de la persona que hizo el cover y de toda la persona que graba en tu canción. Ahora, esa persona que grabó la canción cobra por su canción, no por la composición. Que volviendo a nuestro ejemplo del arquitecto y el dueño de la casa, esa persona sería el dueño de la casa, pero no el dueño del diseño. Entonces, esos dos pagos se hacen por separado. A uno se le llama los pagos de publishing y al otro se le llama los pagos del master. El master sería el que tiene la canción y el publishing lo cobraría el que escribió la composición, el que escribió la letra y todo eso. Ahora, sabiendo esta división y también sabiendo que si tú haces una canción completa, dígase que tú la escribes, tú haces la melodía, tú la grabas, tú eres dueño de todo, contando que tú no tienes ninguna disquera, que tú haya firmado, que tú le cedes algún porcentaje a la canción, tú eres dueño del 100%, tanto de la composición como del master de esta canción. Ahora, si nos vamos desde el lado de vista del arquitecto, dígase a la persona que hizo la composición, tendríamos las PROs, que son las Performance Rights Organizations, y ellos se encargan de administrar, cobrar o distribuir también las regalías que genera la composición. Así que si tú compones una melodía o una letra y otra persona la canta, recuerda que ese dinero te lo ganas tú. La más famosa que quizá tú has escuchado sería ASCAP o BMI, y bueno, cada país también tiene su oficina, su PRO, y también tú puedes investigar en tu país cuál puede ser la ideal para ti, porque sea más cómodo para ti, pero las más famosas del mundo son ASCAP y BMI. Yo personalmente estoy en ASCAP y ahí es que yo cobro mi dinero. Pero eso tú lo cobras directamente a tu cuenta. Tú pones tu cuenta de banco en ASCAP si tú tienes una cuenta estadounidense o si ellos te lo permiten en tu país, o también te lo puedes cobrar por cheque. Bueno, el asunto es que tú en tu ASCAP tú pones tu cuenta, tu forma de pago, y ellos te lo van a mandar directamente a ti. Y aparte de eso, también por la forma en que se crearon y todo eso, tú tendrías que tener un Publisher, que es como la compañía que se encarga de hacerte todo tu trabajo del Publishing, y si tú no tienes un Publisher, ese 50%, que sería la mitad de tus ganancias, se quedan también sobre la mesa. Así que si, por ejemplo, si ya tú tienes esto cuadrado, tú estás en ASCAP y todo eso, pero no tienes una Publisher, tú estás dejando también dinero sobre la mesa. Tú podrías crear una Publisher nueva, una empresa, no tiene que ser real, una empresa ficticia, una empresa de papel, por decirlo de una manera, para que cobre esa parte de la regalía y tú también te la ganes, o tú podrías conseguir una editora como SongTrust. Te voy a dejar un link aquí en la descripción si te quieres registrar en SongTrust y tú quieres recibir un 10% de descuento. Aquí te lo voy a dejar. Y SongTrust lo que te va a ayudar es, aparte de ser tu Publisher, para cobrar esa parte también del dinero que tú te debes ganar como compositor. Recuerda que estamos desde el punto de vista del arquitecto de la casa, el compositor de la canción. Te va a ayudar a ganarte esa parte, pero también a recolectar todas las ganancias que ha dejado tu canción en el resto del mundo. Porque si tú estás registrado en Estados Unidos, que sería en ASCAP, por ejemplo, que es donde estoy yo, tú estás recibiendo dinero que se genera en Estados Unidos y también los lugares que tienen acuerdo con ASCAP para generarte ese dinero. Hay países que no lo tienen y SongTrust se va a encargar de recolectarte el dinero de todos esos países. Súper sencillo. Te registra, pones tu canción aquí en SongTrust y tú puedes ya comenzar a cobrar dinero sobre todas las regalías que generen tu composición. Esto es lo que tú acuerdas con el Split. No sé si tú has escuchado alguna vez que se habla de que es del Split Sheets y es simplemente un contrato que puede ser una página, puede ser un contrato más largo dependiendo de la cantidad de gente que trabaje y las condiciones que se estén poniendo. Pero en resumen, es una hoja donde tú dices si yo trabajé, por ejemplo, con otra persona, ok, a mí me toca el 30%, a él le toca el 70% o a mí me toca el 70% y a esta persona le toca el 30% o vamos a 50-50. Las divisiones las eligen ustedes los que estén trabajando dentro de la canción pero es bueno que quede por escrito. Ahora, esto que está por escrito es lo que tú vas a ir a tu ASCAP y tú lo vas a registrar. Tú vas a poner tu porcentaje, los porcentajes de la otra persona con los datos de la otra persona. También tú vas a ir a tu SongTrust y lo vas a registrar ahí para que quede registrado en todos lados y tú puedas cobrar todo tu dinero. Pero una cosa, si tú trabajas con cantantes, incluso si son famosos, firman el split sheet y esa persona lo registra, no te quedes con que esa persona lo vas a registrar. No, tienes que registrarlo tú también porque si, vamos a decir, tú ten ASCAP y esa persona está en BMI o está en cualquiera otra, ellos lo registran allá, ellos comienzan a comprar su parte del dinero, pero tú no porque puede ser que no haya, no se haya sido registrado correctamente en ASCAP para que ASCAP reconozca esa canción y te salga a ti y tú comienzas a generar tu regalía. Así que no importa con la persona que tú estés trabajando, si ustedes hicieron el split sheet, llénalo tú y ponlo en todas las páginas y así tú vas a poder cobrar todo el dinero de la composición. Entonces, volviendo al inicio de cuando yo te dije que tú vendiste un beat, vamos a decir que tú lo vendiste una licencia a 50 dólares, a 100 dólares, esa persona va a sacar la canción pero tú le diste una licencia de uso, tú todavía eres dueño de los derechos de composición. Por lo tanto, en el contrato, de hecho, si tú revisas Vistars, tú puedes ver que en el contrato a menos que sea modificado, tú eres dueño del 50% de los publishing que generan esa canción. Así que, cada canción que tú vendas, tú podrías hablar con ese cliente, bueno, cada instrumental y hacer el split sheet y registrarlo en tu PRO, ASCAP, lo que sea o a través de Sontrust si tú lo quieres utilizar así y comenzar a generar dinero por cada reproducción que tenga esa canción en los lugares que las PRO recolectan ese dinero. Ahora, por otro lado, tenemos el master que, volviendo a la analogía anterior, sería como el dueño de la casa. En este caso, generalmente, como por lo menos en la industria latina, los dueños del master son los cantantes o las disqueras que tienen firmado a ese cantante. Tú podrías negociar porcentajes del master, pero, te digo, por lo general, son los cantantes o las disqueras los que son dueños del master. Este dinero te lo paga la publicadora o la disquera, en dado caso que tú estés firmado con una disquera y por publicadora te puedo decir DistroKit, que es la que yo utilizo, que también te dejo el link en la descripción del video y la publicadora es la canción donde tú subes tu canción cuando tú la tengas lista para que se publican en todas las tiendas digitales, en Spotify, en todos estos lugares. Yo lo hago a través de DistroKit y en ese caso de que yo tengo un master y yo lo suba a través de DistroKit, ellos me van entonces a pagar el dinero que genere el master de esa canción. En dado caso de que la persona con la que tú estás trabajando tenga su publicadora y sea diferente a... por ejemplo si tú usas DistroKit y esa persona también usa DistroKit dentro del mismo DistroKit ustedes pueden dividir las ganancias y a ti te llega directamente. En dado caso de que no sea así tú tendrías entonces que pedirle los reportes a esa persona y si tú tienes porcentaje dentro del master, claro. Pedirle los reportes a esa persona para saber cuánto se generó y que te paguen tu parte del master. Eso quiere decir que si tú trabajas con alguien más y es el dueño del master y tú tienes un porcentaje esa persona es la que te va a pagar a ti esa disquera es la que te va a pagar a ti pero tú también puedes sacar música y tú ser dueños de tu master por ejemplo si tú haces un instrumental te voy a poner este modelito tú haces un instrumental y tú tienes tu cuenta de Visters que te dejo un link también en la descripción si tú quieres un curso básico de cómo tú puedes crear tu cuenta de Visters tener 30 días gratis en esa creación para que tú puedas comenzar a vender tus bits pero vamos a decir que ya tú estás vendiendo tus bits en Visters ¿ok? Tengo Heavy vendiendo bits pero recuerda que tú estás vendiendo licencias de uso dígase que tú eres el dueño todavía de ese instrumental tanto del publishing que genera como del master porque tú eres el dueño de ese instrumental a menos que tú vendas los derechos exclusivos entonces ¿qué tú podrías hacer? por ejemplo tú tienes tu bit tú le vendes una licencia de uso a una persona tú estás cobrando publishing por esa canción de esa licencia que tú vendiste pero tú también podrías subir los instrumentales a las tiendas digitales por medio de DistroKit y así tú ganas reproducciones de streaming tú te ganas el publishing de esas canciones pero también te ganas el master porque tú eres dueño 100% de eso y también si tú negocias porcentaje de master con la persona en que tú le vendes los instrumentales también recibes dinero por ese porcentaje del master y todo esto es aparte del dinero que tú recibiste cuando tú vendiste el instrumental en primer lugar cuando tú vendiste la licencia aparte de esto también tú tienes Sound Exchange que tú puedes registrarte también para recibir las regalías que tú ganarías por estos streaming no interactivos digitales como por ejemplo Pandora como estas emisoras online ahora todo esto que hemos hablado aquí son los famosos porcientos esos son los porcientos de la canción que yo tengo un porciento aquí que tengo un tanto porciento allá en esto se trabaja por porciento tanto en los splits que sería la parte de los publishing como la parte de los masters aquí mucha gente cuando yo hablo de los porcientos me pregunta ok hay algún estándar o hay algo como que yo pudiera tener referencia y la verdad es que no teóricamente el 50% va para la letra cuando estamos hablando de los publishing el 50% va para la música así que si tú eres un productor y son 10 cantantes el 50% se lo van a repartir entre esos 10 cantantes y el 50% como tú eres un solo beatmaker te repartirías tú eso es la teoría en la práctica eso no pasa en la mayoría de las veces mientras más famosa es la persona más porcentaje te van a pedir y mientras más menos conocido tú seas entonces menos porcentaje tú te vas a ganar no es justo pero bueno eso es por lo menos en el negocio latino con lo que yo he tenido contacto muchas veces pasa eso hay personas que son más justas que otras que te dan el porcentaje que tú te mereces pero en muchos casos no en muchos casos mientras más famosas las personas más porcentaje se queda así que no hay como que un estándar y del lado del máster casi siempre si la persona está firmada por alguna disquera la disquera es dueño de ese máster y si te dan algún porcentaje a ti es del porcentaje que le toca al artista entonces hay artistas que se ponen celosos con ese porcentaje y no te quieren dar porque bueno se lo están descontando al porcentaje de ellos así que bueno hay artistas que sí lo dan hay artistas que no y ya aquí va a depender de tu capacidad de negociación o de qué tan cercano tú eres con ese artista que te dé porcentaje o no pero te repito no hay un estándar cada canción es una negociación nueva y ya va a depender de ti de tu capacidad de negociación y de tu entendimiento del negocio de qué tú puedes sacar a tu favor hay personas que se ponen a negociar como que ok ven dame este máster pero el siguiente yo lo hago para ti y tú te quedas con ese máster y van así negociando esos máster y bueno hay muchas formas de hacerlo pero lo importante aquí es que tú sepas que tú generas tu dinero a partir de la venta que tú hiciste de esa licencia como que yo te doy permiso para que tú uses mi instrumental pero también a ti te debe llegar dinero del publishing también si tú puedes negociarlo te debe llegar dinero del máster esto tomando en cuenta que tú no hiciste lo que se llama un work for hire que sería el equivalente a que tú firmas un contrato diciendo yo te estoy haciendo este instrumental tú me estás pagando 100, 200, 500, 1000 10, 1000 lo que sea que tú cobre tú me estás pagando esa cantidad de dólares o de peso lo que tú cobres y ya el trabajo es tuyo hay artistas principalmente los artistas famosos que si tú no eres muy conocido o tú no tienes mucha capacidad de negociación lo que van a hacer es que te van a querer comprar todos tus derechos y hacer que tu trabajo sea un work for hire decir que por ejemplo que llega un artista súper grande y te dice yo quiero usar ese instrumental y tú claro que sí te lo vendo o vamos a trabajar por porcentaje lo que sea y el artista te diga no puede dar una suma bien alta para quedarse con todos tus derechos pero recuerda que a ese artista grande le conviene quedarte todos tus derechos porque por mucho dinero que te dé quizás si la canción tiene mucho potencial él pueda generar muchísimo más dinero y ganarse todo eso él por ejemplo vamos a decir que ese artista grande te da 5000 dólares y tú puedes decir wow 5000 dólares mucho dinero pero si esa canción genera un millón de dólares tú no recibes más nada tú nada más recibes esos 5000 dólares hay veces que te conviene hacerlo así hay veces que no cuando digo te conviene podríamos decir que casi nunca te conviene porque tú todavía tienes como que esa posibilidad de generar muchísimo dinero pero yo no sé en qué situación económica tú estés en este momento que 5000 dólares te puede resolver la vida literalmente ahora mismo entonces en ese caso si te conviene agarrar esos 5000 dólares y no quedarte con la expectativa de que la canción pueda ser un palo y tú generes un millón de dólares o puede ser que tú no generes nada porque la canción nunca salió por ejemplo entonces esa es la cosa como que tú tienes que tomar en cuenta cuando tú estás trabajando las canciones pero por lo general te conviene si tú puedes como que agarrar ese riesgo te conviene quedarte con los porcentajes porque puede ser que la canción se pegue puede que no pero puede ser que la canción se pegue yo personalmente dentro de lo posible prefiero correr el riesgo de quedarme con los porcentajes para que cuando la canción se pegue yo recibo ese dinero pero de nuevo todo va a depender de tu situación actual de cuál sea el negocio que tú quieras lograr porque yo también conozco muchos productores que hacen un beat venden ese beat se desvinculan de ese beat completamente y viven súper bien vendiendo licencias y vendiendo exclusivos así de tipo de work for hire y no cobrando más nunca por ese instrumental puede ser que tuvieran cobrando más dinero si lo hicieran así cobrando su porcentaje pero es su modelo de negocio ellos están bien con eso y esto es lo importante aquí que lo que sea que tú decidas hacer tú estés bien con eso que tú sepas qué es lo que tú estás haciendo realmente y si tú quieres cobrar estas cosas ya tú sabes que tú puedes registrarte en esta página que te dije que te lo voy a dejar aquí en el link de la descripción y trabajar como tú deberías hacerlo y cobrar el dinero de todos los lugares que tú deberías cobrarlo yo espero que esta información te sirva para tú tener claro que ok tú puedes cobrar como un arquitecto que sería desde el punto de vista de la composición o sea de las P.R.O.s que sería ASCAP, BMI como se llame en tu país la que tú utilizas o a través de Soundtrust o también a través de los masters como por ejemplo DistroKid que te dije o cobrándole a la disquera con la que tú trabajaste esa canción si tú tienes porcentaje de masters sacando tus propias canciones tus propios instrumentales para tú cobrar esos masters también aparte de los publishing hay muchas formas de generar ese dinero de la música y probablemente tú quizá nada más estés generando el dinero de una o dos formas y estés dejando mucho dinero sobre la mesa así que yo espero que este episodio te haya ayudado por lo menos a que por lo menos que te despierte la curiosidad para tú ver cómo tú puedes hacerlo más adelante te recomiendo que investigues muchísimo sobre este tema porque es muy interesante saber toda la forma que tú puedes generar dinero con la música y toda esa forma que probablemente tú no estés generando dinero que tú puedes hacerlo literalmente sin tener que trabajar prácticamente nada porque tú estás vendiendo los instrumentales ya con simplemente registrarlo en estos lugares puede ser que tú comiences a generar más dinero y no tienes que hacer trabajo extra así que vale la pena por lo menos investigarlo y ver qué podemos hacer de aquí entonces bueno espero que te haya gustado este episodio y recuerda que si tú no has vendido tu primer beat y tú quieres comenzar a vender beat dentro de los siguientes 30 días tú puedes descargar la guía completamente gratis sonidopro.com barra primera venta y nos estaremos viendo en un siguiente episodio de Detrás del Productor nos veremos para la próxima chao